Javier Vázquez Llevo en este oficio de manejar carros, 38 años A mí me llaman Jesús Antonio Córdoba Restrepo Trabajo aquí en la Curva de la Coralia, ando vía Por el cual con eso le doy el sustento a mis hijos ¡Vale! ¡Vale! Doscientos pesos me tiraron Tomo nada de cien Sí, por aquí vamos a quedar en el olvido Y votados Eso es lo que va a pasar con nosotros por acá Entonces pedimos ayuda Que se nos miren la situación que estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!